Buenas noches, ¿cómo están? Gracias Julio por invitarme. La verdad que aquí me siento con amigos, ¿no verdad? Quiero hacer una charla, la verdad que me imagino que ya, lamentablemente no me pude conectar temprano por el trabajo, pero me imagino que ya han hablado bastante de vía aérea y las personas que me antecedieron. Yo quiero más puntualizar ciertos conceptos y dar mi experiencia en este tipo de, o sea justo el tema que me diste que es el manejo de vía aérea difícil, imprevista, que es en realidad lo que los anestesiólogos o cualquier persona que vaya a intubar es la que más teme. Tenemos la vida del paciente en nuestras manos y nosotros tenemos que resolverlo. Entonces un poco quiero hablar de los conceptos, como les decía, y dar ciertas recomendaciones desde el punto de vista experiencia. Bueno, esto tienen que haber hablado ya ustedes, los predictores de vía aérea, ustedes de malampatia, apertura bucal, distancia tiromentoniana, distancia esternomentoniana, movilidad cervical, test de la mordida del labio superior. Todos estos test, aquí tengo una tabla, no sé si lo alcancen a ver bien, pero es una tabla que también me refleja todo lo que uno puede revisar para ver si un paciente es, o son predictores de una vía aérea difícil. Pero, lamentablemente, en este cuadro y en la experiencia nos da que ninguna de estas predictivos que nos dan, que es el malampati, la distancia tiromentoniana, la apertura bucal, la extensión atlatoxipital, la protección mandibular, ninguna de esas son tan específicas o son tan valederas al momento de encontrarnos con la vía aérea. Vemos que los valores predictivos negativos son altísimos en todas, si se lo alcanzan a ver bien, es la última fila. Ven como todas tienen un valor predictivo negativo de sobre 90. Es muy alto, como para decir que yo puedo predecir una vía aérea difícil con esto de aquí. Primera definición. Vía aérea difícil, aquella que un operador experimentado anticipa o encuentra dificultad en cualquiera de estas situaciones que les voy a exponer. Ventilar con una máscara facial, tener dificultad para hacer una laryngoscopía directa o indirecta, intubar al paciente, utilizar un dispositivo supraglótico. Incluso la definición es vía aérea difícil, de que sea difícil también para el cirujano o el que vaya a hacer la crico o la tracheostomía. Otra definición. Ventilación con máscara facial difícil. O sea, que no puedas hacer un sello o un intercambio gaseoso adecuado, no puedas hacer un buen sello, tengas fugas o tengas una excesiva resistencia. Por más que nosotros podamos saber que tenemos que alinear los ejes vía aérea, hacer subluxaciones en la mandíbula, utilizar cándulas de mayo, cándulas Eguedel, tubos nasofaringios, a veces es difícil la ventilación. O poder por lo menos dar un poco de oxígeno al paciente. Otra definición. ¿Qué es la laryngoscopía difícil? Que no se pueda visualizar ninguna de las porciones de las cuerdas vocales. Esto es un Cormax 4, ya lo vamos a ver, ya lo tienen que haber escuchado, tienen que ver en las otras charlas, tienen que haberlo dicho. Después de varios intentos, ¿ya? Con laryngoscopías convencionales. ¿Ya? La intubación difícil. Son necesarios varios intentos independientes de la patología parígona. ¿Ya? Con tres intentos ya uno puede decir que ya es una intubación difícil. ¿Ok? Intubación fallida. Incapacidad para pasar el tubo por las cuerdas vocales. A pesar de múltiples intentos. ¿Qué es la definición de una ventilación inadecuada con el dispositivo superglótico? La ventilación y oxigenación mediante el dispositivo superglótico puede ser difícil o fracasar por problemas de acceder a la boca. Más que nada, un paciente no puede abrir bien la boca, no se va a poder poner un dispositivo superglótico, ya sea este el mejor que tengamos a la mano. O muchas veces no se encuentra un sellado exacto para poder ventilar al paciente. Aquí tenemos una foto con varios dispositivos, con laryngoscopio McCoy que levanta la punta, con el Elastibugui, con múltiples dispositivos que tenemos para la vía aérea. En el momento, como esta chara lo dice, aquí tenemos otras máscadas larinas especiales, el combitubo, máscadas larinas que se pueden intubar a través de la máscara, el fast track. Tenemos, aquí vemos diferentes otras máscadas larinas, dispositivos superglóticos que nos pueden salvar de una vía aérea difícil e imprevista. Esta definición de vía aérea difícil e imprevista es cuando tú has valorado al paciente, no te ha parecido que tienes una vía aérea difícil, lo induces al paciente, no lo puedes ni siquiera ventilar ni intubar. Entonces, fracaso de la vía aérea. La intubación traqueal fallida puede definirse como un fracaso para lograr la intubación traqueal con éxito, con un máximo de tres intentos, independientemente de la técnica que tú utilices o del operador que esté intentándolo. Es fracaso de la oxigenación. Se presenta cuando la intubación traqueal fallida, el paciente no puede oxigenar con éxito mediante cualquier dispositivo, ya sea supraglótico o máscara facial. Y esto es lo que les decía, también se ingresa también aquí la vía aérea quirúrgica trastraqueal difícil, que sea también difícil para el operador, para el médico cirujano o el médico anestesiólogo o quien lo vaya a hacer, el médico internista, que no puede acceder a una vía aérea quirúrgica. También se lo define como un concepto de vía aérea difícil, imprevista. Aquí vemos el C de Crico. Creo que este es uno de los más interesantes, uno de los mejores para utilizar, más fáciles de aprender, pero también puedes tener una vía aérea difícil quirúrgica también. A pesar de que uno sabe todo esto, lo estudia, lo lee, sabe que el malampati te podría estar ayudando a definir una vía aérea difícil, no siempre se correlaciona el malampati 1 con que vayas a tener un Cormac 1. Puede ser un malampati 1 y tener el paciente un Cormac 4. Y eso solo lo vas a saber cuando haces la laryngoscopía. Todo esto de aquí, aparte, como pone aquí la diapositiva, no se considera la movilidad del cuello, no se considera el tamaño del espacio de la mandíbula. Va a ser muchas variables. Como les decía, aquí hay una foto de los Cormac. Puedes tener un malampati 1 y tienes un grado de Cormac 4, que es el que estamos ahora definiendo, que es la dificultad de intubar. Cuando tienes un grado 4, va a ser mucho más difícil de intubar. Entonces, ahora sí, vamos específicamente a la charla, que en realidad es una charla que no es muy larga, porque esto está definido ya. No puedes ventilar, no puedes intubar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no podemos ventilar y no podemos intubar al paciente? Voy a poner unos 3, 4 algoritmos para irlos desglosando. Entonces, tenemos un paciente que lo inducimos, o nos llega en la emergencia y está inconsciente y tenemos que intubarlo. Intentamos hacer una intubación. El primer paso, fracaso, el primer intento óptimo de la intubación. ¿Se logra una oxigenación adecuada con máscara de laringe o algún dispositivo supraglótico? Sí o no. Si se puede oxigenar, yo tengo tiempo para ir viendo qué más puedo hacer. Puedo hacer un segundo intento con la intubación o puedo utilizar otro laringoscopio o otro dispositivo. Puedo pedir ayuda y llamar a otra persona que me ayude, que tenga más experiencia o algún otro colega. ¿Ok? Y como lo puedo ventilar, puedo hacer una estrategia de salida. Puedo, o al momento de la intubación, hago una nueva intento de intubación y veo que es una intubación fallida. Consigir otras opciones como despertar al paciente o realizar una, ya si el paciente está inconsciente, o sea, llega a la emergencia y está inconsciente, no me sirve la máscara facial, no me sirve el dispositivo supraglótico, tengo que pedir ayuda al equipo quirúrgico o yo mismo hacer una crico-tiroidotomía, que sería lo más indicado. ¿Ok? Si yo no puedo ventilar, que sería la otra arista, del otro lado del algoritmo, no puedo ventilar al paciente con máscara facial, no puedo intubarlo con un dispositivo supraglótico, enseguida tengo que pedir ayuda. No tengo cómo oxigenar al paciente. Lo que podría hacer es intentar cambiar de dispositivo supraglótico, si tengo una máscara laringe a la mano, cambiarla por una máscara laringe, una igel, que sea mucho más, que tenga mejor sello, o cambiarla por una fast track. O sea, cambiar a cualquier dispositivo supraglótico que me dé una ventilación con el paciente. Si a pesar de eso yo no puedo ventilar al paciente, pues voy directo a una crico-tiroidotomía. Si yo no puedo intubar al paciente, no lo puedo ventilar, tengo que hacer una crico. ¿Ok? Este es otro algoritmo. El plan A. Inicio con mi intubación. Hago la radicoscopía directa, exitosa, perfecto, intubo al paciente. Aquí viene el problema. Intubación fallida. Plan B. ¿Qué hago? No puedo intubar al paciente. Intento con una máscara laringe, intento con un dispositivo supraglótico. Si es exitoso, perfecto. Tengo múltiples opciones, si es que puedo ventilar con la máscara laringe, tengo chance de introducir un tubo en otra que a través de una máscara laringe, puedo hacer una fibrobroncoscopia, o sea, un fibrobroncoscopio, utilizarlo a través de la máscara laringe y tratar de intubar al paciente. Si es una intubación fallida, posponer o despertar al paciente. Plan C. Mantenimiento de oxigenación, ventilación, posponer cirugía o despertar. Si me sirvió la máscara laringe, perfecto, como decíamos. Puedo continuar la cirugía con la máscara laringe o despertar al paciente. No tengo ningún problema. Si yo consigo que ventilar al paciente, ya sea con máscara facial o con cualquier dispositivo supraglótico, perfecto. Yo puedo despertar al paciente, como les digo, o puedo decir, ¿sabes qué? Se acabó la cirugía, posponerla, no se lo puede intubar y despertar al paciente. O si la cirugía es algo que puedo proceder con máscara laringe, lo continuamos. El plan D, que sería el que nos implica a nosotros actualmente en esta charla, es la técnica de rescate, no intubación, no ventilación. Como les digo, intentan con su dispositivo supraglótico. No se puede con el dispositivo supraglótico. No puedo intubar. Tengo que ir a una cricotiroidotomía quirúrgica o una cricotiroidotomía pericutante. ¿Ok? ¿Ok? Este es el último algoritmo que nos dio la clase, la Sociedad de Anestesia. Cuando yo tengo una intubación endotraqueal no anticipada en un paciente adulto. Como dice, ventilo con máscara facial o... optimizo la posición de la cabeza y del cuello, pero oxigeno al paciente. Aquí vienen dos cosas que quiero hacer un hincapié. El bloqueo neuromuscular adecuado y una laringoscopía directa o con un video laringoscopio. Esto es tener estos dos puntos importantes. Muchas veces te dicen al paciente, si no lo relajes, si no lo puedes ventilar. Una vez que lo ventilas, tú pones tu relajante muscular en una inducción habitual de anestesia. Si no lo puedes ventilar, no lo relajes. Pero hay múltiples estudios, múltiples artículos que ya nos dicen que muchas veces uno no puede ventilar al paciente cuando no está adecuadamente relajado. Por eso en este punto te ponen bloqueo neuromuscular adecuado. Muchas veces uno relaja al paciente y lo puede ventilar. ¿Cuál es el problema? Si ya tienes relajado al paciente, lo puedes ventilar, pero no lo puedes intubar, pues bueno, tienes los dispositivos superglóticos o puedes revertir ese relajante muscular y despertar al paciente. ¿Qué otro punto importante nos es la videolaryngoscopía? Este es un punto muy importante. La verdad que es otra charla. Pero actualmente los videos laringoscopios nos ayudan muchísimo en este tipo de situación que nos presenta. Bueno, se demuestra, las últimas evidencias demuestran que el 90% de las intubaciones difíciles no son predecibles, ¿ok? Se nos plantea que deberíamos utilizar los videolaryngoscopios de rutina y abandonar la videolaryngoscopía directa a pesar del mayor costo sanitario con estos videolaryngoscopios. En una revisión de Cochrane, indica que la videolaryngoscopía reduce el fallo de la intubación, la dificultad de la intubación y el trauma asociado a la laringoscopía con un paciente difícil. ¿Qué se nos plantea? Se nos plantea abandonar prácticamente el laringoscopio y tener un videolaryngoscopio. ¿Qué videolaryngoscopio recomendar? El que tu servicio lo tenga y el que tú estés más habituado a utilizar. En el momento de estas vías aéreas imprevistas, no es el momento de aprender, no es el momento de experimentar, sino es el momento de tener tu videolaryngoscopio, el que tú más utilizas, el que sabes utilizarlo y el que te puede salvar. Ok, entonces vamos al plan A, una ventilación con máscara facial o intubación traqueal. Optimizo posición de la cabeza y el cuello del paciente, pero oxígeno, bloqueo neuromuscular adecuado, laringoscopía directa o un videolaryngoscopio. Manipulación de la laringe externa, hacer las maniobras. Podemos utilizar una guía de buggy, la presión cricoidea y mantener una adecuada oxigenación y anestesia al paciente. Si tengo un éxito de intubar, confirmo la intubación traqueal con caminografía, que es lo óptimo actualmente, ¿no verdad? Si tiene dificultad para intubar, pues enseguida se pide ayuda. Declare intubación fallida, si usted no tiene laringoscopio, no tiene, ha hecho tres intentos, no ha podido intubar al paciente y uno pasa al plan B. Mantenga la oxigenación insertando, ¿qué? Un dispositivo supraglótico, como lo he dicho. Si no se acopia el dispositivo supraglótico, utilizar otro dispositivo intraglótico. Se recomienda máximo tres intentos. Puede ser con el mismo dispositivo supraglótico, si tienes otro lo puedes cambiar. Si puedo ventilar con estos dispositivos supraglóticos, ok, tengo éxito. Yo ahí lo puedo hacer. Detener para ver qué voy a hacer. Veo, considero riesgos y beneficios. Despierto al paciente. Puedo intubar a través de este dispositivo supraglótico, depende del que yo haya puesto. El ideal es el fast track y todas las máscaras larinas modernas tienen los agujeros como para poder intubar con tubos más pequeños. Tengo estas cuatro opciones. Despierto al paciente. Una vez que ya obtuve ventilación. Despierto al paciente. Trato de intubar a través de dispositivos supraglóticos. Continúo el procedimiento sin intubar la tráquea, sino solo con este dispositivo que también se puede. O realizo una crico o una tracheostomía quirúrgica. Nos vamos al plan C. Yo declaro que no puedo ventilar al paciente. Pero antes era de puta de la medicina. Pero así de grande problema. No, pero el municipio se lo quitó a... Una vez que yo no puedo intubar y no puedo ventilar con un dispositivo supraglótico, cualquiera que sea este, yo tengo que declarar una ventilación fallida. Y bueno, no puedo ventilar con la máscara, no puedo ventilar con un dispositivo supraglótico, no puedo intubar. Pues lo único que nos queda es hacer una crico o una tracheostomía. Como les decía, esta charla no es muy larga. Más bien que iba a ser que sea más práctica. Quisiera que me hagan preguntas. Saber qué dispositivos ustedes tienen o cuál consideran que es más fácil para ustedes. No es mucho lo que podemos hacer acá. No puedo ventilar, no puedo intubar. Si no tengo muchos dispositivos en mi servicio, no puedo hacer prácticamente nada que recurrir a la parte quirúrgica. Tenemos algunas opciones para salvar la vía aérea, pero depende de su servicio que tenga. ¿Qué les recomiendo? Siempre, que siempre nos olvidamos esto y es para mí muy importante como anestesiólogo, que rellenar la documentación apropiada después de cada intervención sobre la vía aérea difícil o de otro tipo. El documento debe reflejar facilidad o no de ventilación con máscara facial o con algún dispositivo supraglótico si tuve problemas o con qué dispositivo pude ventilar al paciente. ¿Cuántos intentos tuve que hacer para poderlo intubar? ¿Qué dispositivo, como les digo, anotar qué dispositivo fue el que pude utilizar con ese paciente? ¿Cuál le fue bien? Esto... Que para ese formulismo para anestesiólogo es muy importante. Encontramos una ficha que nos diga este paciente fue difícil de ventilar, fue difícil de intubar o qué dificultad tuvieron y qué dispositivo los ayudó y qué dispositivo los salvó, como quien dice, sabía que era difícil. ¿Ok? Esa es la charla. ¿Cuál es la charla? ¿Cuál es la charla? Gracias.